Llegó el desayuno a McDonald's con el rico sabor a pollo ¿Y quién quiere pollo? Pollo Ahora puedes disfrutar del nuevo Chicken McGriddles y el nuevo McChicken Biscuit Dos sándwiches por 3 dólares Chicken McGriddles, crujiente pieza de jugosa pechuga de pollo Entre dos suavecitos panes sabor a maple McChicken Biscuit, delicioso pollo con un biscuit horneado a la perfección Encuentra el Chicken McGriddles y el McChicken Biscuit Dos por tres dólares en tu restaurante McDonald's más